Cuando era niña soñaba ser médica, no pude ser médica, tuve que dejar de estudiar. Cuando dejé de estudiar y un día para poder independizarme necesité un oficio, nada de lo que había estudiado me sirvió para poder salir del mercado laboral. Entonces dejé de soñar con ser lo que soñaba y empecé a soñar con que todas podamos tener la oportunidad de que se cumplan tus sueños. Tuve un oficio, maquinista especializada, hoy en día avancé muchísimo más adentro de la empresa, tengo otro cargo. Dirijo un sindicato y soy la primera secretaria de Mujer en un sindicato de 113 años. Entonces ya los sueños que uno va obteniendo a lo largo de la vida van cambiando. Y son sueños que son para todos, porque sin el todo a veces no somos nada.